Listo, ya y ya ven, ¿verdad? Ahí nos quedamos ayer en lo de las matrices de transición. No sé si alguien tenga alguna duda de lo que vimos ayer o nos vamos ya al siguiente paso. O todo quedó súper claro. Hola, doctora. Buen día. Solo si nos podría mostrar cómo desplegaba o cómo se visualizaba esas matrices en el dinámica para copiar y pegarlos al Excel. Bueno, en general te van a salir dos. No sé si recuerdan, ¿no? La multi y la sencilla. Sí. Pero cuando tú le das correr aquí al modelo, mira, le voy a dar aquí a limpiar todo. Cuando tú le das correr al modelo, le das correr y, vamos a hacerlo grande. Ya viste a que te sale en esta ventana de abajo, de message log, te sale, te sale esta, mira, que es la del número de celdas de campo, que es la que no se graba. Ah, ok, ok. Perfecto. Muchas gracias. De nada, ahí abajo están las que en teoría son las mismas que te deben salir acá, nada más acomodadas de forma diferente, ¿no? Pero son las mismas. Ok, 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 perfecto. Gracias. Ok, pues entonces, si ya no hay otra duda, nos vamos con el paso, este le puse paso cero, pero va a ser el, pues sí, el preludio para el paso dos, pensando que el paso uno son las matrices de transición. Y como les decía ayer, hay dos formas, ¿no? Una que, pues es más sencilla en el sentido que no vamos a tener toda nuestra pantalla de dinámica llena de mapitas, ¿no? Como en esta, ¿no? Que tengo un montón. No, este es el cubo. En esta, perdón, déjame decir, que aquí tengo todo, si ven aquí distancia ríos, distancia vías, PIB per cápita, las demográficas aquí están, ¿no? Entonces, voy a tener así, esa es una opción. Es más, sí, sucia en el sentido de que tengo, tengo muchas, pero si me da problema un mapa es mucho más difícil, perdón, es mucho más fácil identificar qué mapa, porque me va a decir, este es el mapa que te está dando problema. La diferencia con este otro, este otro es que, pues sí, se ve mucho más limpio, nada más que todos nuestros mapas están albergados en este functor y si surge algún error que, pues en teoría, cuando ya llegamos a este paso ya no tendría que haber, pues va a ser más difícil, ¿no? Saber qué mapa, en teoría, cuando nosotros hagamos el paso para crear el cubo raster, nos tendría que dar el error, pero si en algún momento dado, después hubiese un error con este mapa o que no estamos dando, no está esa variable incluida en cierta transición, etcétera, por cualquier motivo, va a ser mucho más difícil porque no va a ser tan fácil identificar qué mapa es, ¿no? Pero les voy a enseñar esta y ya al final del curso, si quieren nada más les enseño cuál sería la diferencia para crear con las variables dinámicas, ustedes tendrían que crear dos cubos o tres cubos raster, ¿no? Si ustedes quieren que los mapas se sustituyan, por ejemplo, en el 2030, en su simulación, en el 2050, etcétera, tendrían que crear varios cubos raster o en su defecto con esta otra opción, nada más tendrían ustedes que añadir el mapa de manera, porque la altitud, por ejemplo, no se va, no se va a modificar, ¿no? La pendiente tampoco. Pensemos que la temperatura, por ejemplo, o la precipitación, sí, entonces ustedes tendrían que correr todas las variables estáticas y no estáticas, como estáticas, porque se van a sustituir. Y de esta forma nada más tendrían que ustedes hacer el mapa, decir precipitación 2, pensando que es la del 2050, ustedes van a jalar un functor que se llama number map y ustedes le ponen que se cambie en la iteración, por ejemplo, número 30, ¿no? Pero ya lo vamos a ver con detenimiento, ahorita nada más es decirles cuáles podrían ser las diferencias. Entonces vamos a crear este modelito, ¿no? Que es la, perdón, la de crear el cubo raster, ¿no? Entonces para ello necesitamos jalar un functor que se va, bueno, vamos a necesitar bastante, porque todos los mapas que yo les di, ¿no? Que son, por ejemplo, este es índice de marginación, el PIB per cápita, todos estos van a necesitar su functor, ¿sí? Ahora ustedes tienen que ver si va a ser un mapa categórico o es un mapa continuo, ¿no? Por ejemplo, aquí al menos necesito un categórico que es el índice de marginación, ¿no? Que son para México cinco valores que va del uno al cinco, entonces yo necesitaría aquí, nada más si se acuerdan, le pongo aquí load. Yo veo si necesito un load categórico al map o un load map, ¿no? En el caso del PIB per cápita es una variable continua, entonces la voy a jalar con un load map. En el caso de esta es densidad poblacional, necesito un load map. En el caso de la bio 12, esta es precipitación anual, voy a necesitar un load map. En el caso de temperatura, que es la bio 1, temperatura media anual, necesito igual un load map. El MDS, el modelo digital de elevación, igual necesito un load map, pendiente igual. Las ANPs son categóricas porque sí o no, y de hecho ayer estaba viendo que hay un problema ahí con esta capa que les mandé, pero no hay, ya después les mando la que sería sustituir o si quieren de una vez. El problema aquí es que yo les puse nada más como 1, las áreas naturales protegidas y todo lo demás es no data. Entonces, en ese sentido, lo ideal sería tener como un valor 1, las áreas naturales protegidas y como un valor 2, las áreas que no son protegidas, ¿no? Para ver la diferencia. Al final, esto es un ejemplo, ¿no? No va a afectar mucho, pero bueno, nada más que me recuerden después mandarles. Distancias a ANPs, también se los mandé. Es un load map, distancia vías igual y distancia ríos. Entonces, no sé si lo quieran ir haciendo. O sea, necesitamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 load maps y dos categóricos, ¿no? Si lo quieren ir haciendo para ver qué errores les van, espero que no, saliendo. De acuerdo. Gracias. ¿Nos puede repetir el número de categóricos, de load categórica, por favor? Son dos, es marginación y áreas naturales protegidas. Ok. Ok. Y de, y, y load map normal, ¿cuántos? Según tengo aquí, es que yo al final hice un filtro de las variables que les mandé. Pues yo si veo mis carpetas van a tener más, pero lo que yo veo aquí es el PIB per cápita, la densidad poblacional, bio 12, bio 1, altitud, pendiente, distancia ANPs, distancia vías, distancia ríos, son 9. Gracias. Y obviamente no solamente es que lo, lo carguen, sino que jalen el mapa, ¿no? Entonces, si aquí ya tengo yo mi load categórica al map, le doy doble clic, si se acuerdan, me voy al folder, me voy a donde están las capas de guardadas y voy a jalar, en este caso, por ejemplo, son ANPs. Entonces, le jalo, creo que si le di a categorical, bueno, entonces, y ya, ¿no? Entonces, ahí se va a ir viendo. Cuando acaben, me dicen, nos damos, no sé, tres minutos. Sí, por favor, para que podamos cargarlos. Los categóricos era producto interno bruto, ¿verdad? No, 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 es marginación. Marginación solo tiene cinco categorías porque el PIB, el Producto Interno Bruto, es continuo, ¿no? Entonces, tienes valores desde los que va poquito hasta los municipios muy ricos. O sea, los categóricos serían, por ejemplo, ¿qué otros se les ocurre? Las ANPs. Pobrir esa marginación. Disculpa, doctora, ¿y cuál PIB cargamos acá en Variables Económicas? Hay varias. ¿Cualquiera? PIB, el 93. No sé si les puse 93 o 85. Lo que pasa es que les puse luego unas futuras para cuando se creen estos escenarios, se carguen las capas actualizadas, de información actualizada. O sea, pensando que el mapa, el mapa 1 de cambio de uso de suelo es del 85. Entonces, aquí no sé por qué jale 93, pero bueno, si tienen 85 o 93, el chiste es que sea el más cercano a su fecha 1, ¿no? Entonces, aquí, como no tenemos para México índice de marginación anterior al 85, o digo, anterior al 90, y puse la más cercana al 85, que era 90. La densidad poblacional igual es la del 85. Aquí debía haber puesto 85. No sé, a lo mejor no está en la carpeta. La verdad no me acuerdo. De marginación, que solo hayas del 95, 90, el 10, que me imagino que es 2010, y el 05, que me imagino que es 2005, ¿verdad? Sí. Y marginación sería el 90, el más viejito, porque es la información más antigua que se tiene para marginación en México. En el caso de BIO12 y BIO1, utilicen estas, porque están también las futuras con cambio climático, ¿no? Si tienen razón, no les estoy aclarando cuáles, ¿no? Entonces, de clima sería BIO1, BIO12, estas son para el año 2050. En el caso de las ANPs, no sé si les pasé estas dos, pero utilicen la que dice O, no la que tiene X. En el caso de las demográficas, utilicen, yo digo que según yo les limpié, a lo mejor aquí ven más de lo que ustedes tienen, pero deben tener, utilicen densidad poblacional, no población, si es que se las pasé, la del 85. En el caso de, tengan en cuenta que esto es un ejemplo, ¿eh? O sea, si ponen 93, no va a pasar mayor cosa. En distancia a vías, ponen la que dice 12, en la que dice distancia a ríos, pues nada más hay una opción. Creo que ustedes tienen menos mapas que estos, distancias. En económicas, es lo que me preguntaban, ustedes no tienen esto, porque además yo las estuve jugando para ver cuáles veíamos en el curso y muchas de estas no eran significativas, ¿no? Entonces era meter mucho ruido y al final ustedes iban a estar carga y carga en mapas que no. Entonces usen el PIB per cápita, que es PIB PC. Mira, sí hay 85, yo ahí metí 93. Utilicen 85, no hay problema, ¿no? Yo no sé por qué jalé 93 en vez de 85. Y, ¿qué falta? Bueno, altitud, que es modelo digital de elevación, solo hay una, pendiente solo hay una. Y creo que ya no sé, si tienen otra duda, pregúnteme. Doctora, solo el clima, ¿me podría, por favor, repetir? Vío 1 y Vío 12. Vío 1 y Vío 12. Ok, gracias. Sí, esas las saqué de WorldClean. Sí, para algunos que estén manejando datos climáticos, son las capas de información bioclimática, si son 19. Aquí solo les estoy dando la temperatura media anual y la precipitación anual también, que es justo la 1 y la 12. Pero ustedes para sus modelos pueden usar las 19, pueden usar la temperatura máxima, las mínimas, etc. De repente ustedes qué quieran ver, ¿no? Si tiene algún efecto, por ejemplo, para algún cultivo o expansión o no, de cierto cultivo y después ver qué pasa con cambio climático, pueden meter las 19. Ya después verán y van filtrando y ven, pues en realidad no es importante para el modelo, ¿no? Yo aquí la estoy, aunque no crean, intenté poner pocas, pero son 11, ¿no? Pero sus modelos pueden llenarse hasta 12, 20, lo que quieran, 30 y ya después se van, ustedes van a editar después los pesos de evidencia y van a ver, bueno, primero van a ver la correlación y van a ver qué variables están correlacionadas, para qué transición. Van a tener que elegir alguna para quedarse con las que no están correlacionadas y después filtrar también las que de plano no están explicándoles nada, ¿no? Estadísticamente para sus transiciones, pero al principio pueden meter todas las que se les ocurran que puedan servir. ¿Cómo van ya? Creo que sí. Ok. Necesitan ahora este functor que se llama CreateCubeMap, entonces aquí le ponen igual, con que pongan la primera palabra y ya buscan aquí, aquí está. Está en la sección de, de map, bueno, de álgebra de mapas, ¿no? Ajá. Ojalá. CreateCube. Ajá. Y luego, si se fijan, va, trae dentro un functor que dice número y nombre de mapa. Es ahí un poquito tardado, pero lo que tienen que hacer es ponerle ustedes aquí. ¿Qué mapa? Que para saber el identificador del mapa, entonces ustedes le ponen, ah, aquí es el índice de marginación. Entonces, para yo acordarme, pongo un índice de marginación. Aquí le puse, están en desorden, ¿no? Cuando yo empecé, no tiene un número especial que deban seguir, ¿no? Según yo, pueden ustedes ponerle uno, etcétera, nada más es para saber que tienen 11 mapas, ¿no? Y para copiar y pegar, para tener otro, nada más le hacen así y ya tienen otro, ¿no? Entonces, yo me guío más por el nombre para saber qué variable. Entonces, pip per cápita, por ejemplo, aquí del 93, le doy doble clic, le pongo pip per cápita 93. El número aquí salió el 9, ¿no? Pero les digo, podrían ustedes, el chiste es que vayan ustedes numerando conforme vayan poniendo sus mapas y dándoles el nombre de su variable, ¿no? Aquí, por ejemplo, si lo quieren poner igualito, el distancias a ANP, me quedó como el 1. El 2 es distancias a vías. El 3, distancias a ríos. La verdad, eso da igual, ¿eh? El 4, la altitud, 5, pendiente. No sé dónde está el 6. Ah, el 6, las ANP. El 7, la bio 1. El 8, la bio 12. 9, pip per cápita. 10, la densidad poblacional. Y 11, marginación. ¿Sí? Disculpe, doctora, ¿cómo hacemos para agregar otra cajita dentro de esa? Le das clic, ya ves que se pone como una línea intermitente, no sé cómo decir. Le pones control C, control V y ya tienes otra. Gracias. Gracias. ¿Cómo van? Todavía no. Sí, ahí vamos. Y de una vez, cuando le van poniendo nombre, ¿no? Nombre y número de mapa, no se olviden conectarlos con este raguito. Entonces, si ya ustedes encontraron, digo, dieron nombre, etcétera, a su este, los unen, ¿no? Nada más. Para ir acomodando. Si se les desacomoda todo, hay estos, este, que nos lo acomoda, ¿no? Para darle un poco más de orden. Y para hacer zoom, pues, aquí, y para moverse, es con esta ventanita. Antes era mucho más fácil. A mí no me gustó esta versión, pero, bueno, así le hacen ahora y hacen zoom. Ah, 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 ah. Ok. ¿Cómo van? Una pregunta ¿Cómo podemos hacerlo más grande? El cuadrito de TataCook Para que se vea Que quepan todos los cuadritos adentro Y que se vea ordenado Cuando tú vas añadiendo más Se va haciendo más grande Gracias Si te fijas y le vas metiendo tú Y luego le pones ordenar Se va a hacer un poco más grande Dime Doctora, ¿podría mencionar rápidamente Las variables que cargó? Es que no sé Como no las cargué en orden que usted tiene No sé si cargué todas Está el PIB per cápita Del 93 Pero podría ser el 85 La densidad poblacional del 85 La BIO 12 BIO 1 La MDE Que es modelo digital de elevación Pendiente Las ANP Distancia a ríos Distancias a ANP Distancia a vías Y el índice de marginación Ok Densidad de población también, ¿verdad? Sí Gracias Gracias Eh, doctora Este, en los categorical map Es el ANP Y cuál otro, perdón Y la marginación La marginación Gracias Sí Sí, eso es importante Que ustedes Pues piensen De sus variables Cuáles son categóricas O sea, si tienen algo que sea Por ejemplo Lo que decían Índice de pobreza Que es similar A la marginación De alto, medio, bajo Pues no es que sea Eh, son clases, ¿no? La clase baja La media y la alta Entonces son categorías ¿No? No son datos continuos Per se Son datos discretos Pero no sé si Ustedes tienen otros ejemplos De categóricos Por ejemplo Si fuera una cuestión De economía O de sistema de gobierno Yo que sé ¿No? ¿Qué tal ponerlos Por partido político ¿No? Los municipios Y ver si hay relación Entonces ponen Los panistas Los fristas Y entonces Ese sería categórico ¿No? Por decir algo Distancia Díaz ¿Listo? No, esperé un ratito más No, esperé un ratito más Puedes subir Doctora A la parte Superior Por favor Para ver el Create Create No, esperé un ratito más Disculpe doctora Este También las categóricas ¿Las vamos a incluir Dentro del cubo? Todas Todas Piensen que este Se está haciendo Este cubo Que va a albergar Todas las variables Que se consideren Estáticas Sean categóricas O no Todas sus variables Explicativas Lo que veíamos ayer De qué variables Se nos ocurren Que pueden estar guiando Los cambios de uso Y cobertura del suelo Están aquí ¿No? Si ustedes tienen La cantidad de demanda De un cultivo Los precios Yo que sé ¿No? Los precios De un cultivo También Y ver cómo fluctúan Etcétera Todo va aquí ¿Listo? Van a tener que Jalar otro functor Que es el último Que se llama Un save map Que es lo que nos va A guardar En una especie De mapa Todos Dos mapas ¿No? Entonces aquí lo jalan Recuerden que hay que Darle el nombre Y guardar su modelo ¿No? Yo en este caso Le di Puse cubo raster ¿No? Este es un paso Extra No Este es de los modelos Y aquí le puse Y aquí le puse cubo ¿No? Entonces cubo raster Lo guardo Le doy guardar Al modelo Y el mapa Le doy Yo la La dirección Donde yo quiera Guardar ese cubo raster ¿Sí? Entonces yo aquí Lo estoy guardando Y le pongo Variables estáticas ¿Sí? O como ustedes quieran Pueden ponerle Cubo raster Vaya ¿No? ¿Listo? ¿Sí? ¿O no? Llámelo Llámelo Conste que el siguiente paso Es el más tardado No este Disculpe doctora De encuentro De las categóricas Están las áreas naturales Protegidas ¿Y cuál otro más? Imaginación Gracias ¿Alguien ya terminó? Sí 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 Bueno Si ya guardaron todo Córranlo Así como está Y a ver qué les pasa Yo creo que les va a dar Algún error Ahí me entienden ¿Cuál? Sí A mí me pareció Un error Que un valor No está bien Significado Algo así No se veis Error en un valor Me sale No sé si nomás La parte de esa De la El firmado Del tipo de celda Pudo haber faltado Ajá Justo Eso es lo que Creo que Carolina No sé quién Ayer me preguntaba ¿No? Si ustedes ven aquí Por ejemplo Cuando le dan doble clic Al functor De crear el cubo raster Van a ver aquí Qué tipo de mapa Y de celda ¿No? Y eso va a depender De sus datos ¿No? Entonces como tenemos Datos Si ustedes tienen Si quieren ir viendo Las capas Los mapas Los rasters En cookies O en arcmap Donde ustedes vean Ustedes pueden darse cuenta Que por ejemplo Las distancias ¿No? Las distancias Van de cero A por ejemplo Aquí arriba A 22 mil ¿No? A 22 mil En el caso De las distancias A NPS Va a 37 mil Estas no se las pasé No les hagan caso ¿Qué otro? Por ejemplo Vemos que Pues marginación Va de cero a cinco El PIB per cápita Donde está Económicas ¿No? Tengo aquí PIB per cápita Es el 85 93 Va de cero a 48 De dos a 48 ¿No? Entonces van viendo Que si yo tuviera Puros datos Que fueran de cero a cinco O de cero a Yo que sea Podría ponerle 8 bits ¿No? Que va de menos 128 ¿Sí? A 127 Ustedes van a ver aquí Por ejemplo De acuerdo a la distribución Que tuvimos nosotros En nuestros datos Bueno Que les enseñé ahorita ¿No? Esta nos da ¿No? Esta de 32 Eh Bit Integer Si ustedes le quieren poner 8 Por ejemplo Yo digo que me va a dar error Otra vez me di error Vean Ahí está Les dio algo así ¿No? Si no le movieron Entonces Le ponemos aquí Y lo corremos ¿Sí? ¿Ya le cambiaron ahí? Exacto O sea Ese era el Es el problema Que les va a dar Y eso va a depender De qué tipo de datos Tienen ustedes ¿No? Y cuáles le estén metiendo Y que vean sus Sus valores ¿No? Entonces no les puedo yo decir Utilicen siempre el de 32 Utilicen el Porque va a depender De sus datos ¿Ya corrieron todos el modelo? Sí Sí Y no les dio problema No No Entonces bueno Después pueden darle doble clic Al save map Les dan en el ojo Y pues ya van a estar aquí Todas sus variables ¿No? Entonces pueden ver Distancias a NPS Les ponen aquí Límite actual ¿No? Entonces pueden ir viendo Todos sus mapas aquí Pueden crear ustedes Como les decía Una paleta de colores ¿No? Aquí ustedes pueden ir guardando Y después la Pueden ponerle del 1 ¿Qué color quieren? Etcétera ¿No? Si quieren Yo la verdad prefiero Hacerlo en cookies O en ArcMap Todo esto Pero bueno Pueden Aquí le ponen Límites a actual Etcétera ¿No? ¿Sí? Entonces ahí pueden ver Todas sus variables Por ejemplo Las categóricas ¿No? Aquí tendría que ser Se van a ver los 5 Si es que tienen los 5 valores O al menos 4 Y esto está a nivel municipal Entonces se van a ver Todos los municipios ¿Sí? Si aquí no llegó al Creo que falta el valor 5 ¿No? Porque en esta zona No hay tan marginados Pero bueno Ahí está ¿Listo? Entonces este paso ya quedó Para todos No hay duda Doctora ¿Podría compartir la pantalla? A ver si Si me salió lo mismo Que estaba Listo Gracias Doctora Una pregunta Dime Por ejemplo Dime, dime José Bueno Este Laura A ver Dale ok Ahora dale doble clic En el functor Ahí En el de Crear cubo raster Da doble clic Ahí Selecciona En esta flechita Que te Despliegue las opciones Ahora darle La de Más abajo La de 32 bit Integ S S Ok Y ahora Le das guardar Y le corres Y en teoría Ya no tienes que tener problema Ok Muchas gracias Doctora No de nada Y ya no iba a preguntar algo José Le pusimos 32 bits ¿Verdad? Sí Gracias Ya no vas a preguntar José No sé dónde quedaste Es que ya construí Todo Sí Solo que mi pregunta es Veo que cuando Dentro del Create Dentro del Create Map Este No sé si Cuando Veo que Le cambia el nombre O se le agrega un nombre Pero no sé si es Porque se guarda En un cierto lugar O se le pone Solo el nombre A cada uno De los mapas Que se va a generar ¿Quién le cambió el nombre? Dentro del Create Cookmap O sea ese nombre Que aparece en azules ¿Dónde está? Este Este Ajá Ese es de donde Se va a guardar O como Como se le asignas No Ah como se le asignan Nada más le das doble Click Y le pones aquí En identificado Eso nada más Es para que tú sepas A qué se refiere Si que hasta la pendiente Etcétera O sea yo en general Uso el mismito nombre Que como se llama Mi capa Voy a intentarlo Pero es que cuando lo hice Algo así decía Que no podía asignarlo No sé por qué ¿Quieres que Digo te va a faltar Eso de todos los mapas? Bueno Mientras voy avanzando Un poco Si te atoras Me dices Entonces esto Al final es lo mismo Lo que vimos ahorita Muchas gracias Nada Lo que les mencionaba Que creamos No sé si se cubra Será que les puso Seis en las once Variables Entonces Son estas Si ustedes las quieren Les digo abrir Que las vamos a abrir En Cukis O en ArcMap O donde quieran Son estas Las informaciones Que les pasé Este es el categórico Ahí se ve que es uno Por municipio La densidad poblacional También está a nivel Municipal Y el bit per capita ¿No? Entonces ahí se va viendo Entonces esto es ya Lo que hicimos ¿No? Entonces recuerden Que se cargan Los mapas categóricos Los mapas continuos Se necesita el functor Se tiene que seleccionar El tipo de bit Según la información Que le estamos metiendo Y se guarda en el save map Hasta ahí todo bien ¿No? Y esto es relacionado Con la información Que se le tiene que poner Ahí cuando seleccionan Los bits ¿No? Dependiendo Como les decía Los valores que tenemos Entonces Dada que Las distancias A nosotros Nos llegan A 37 mil Etcétera O más Pues este es nuestro Valor que nos está Que es idóneo ¿No? Para la distribución De nuestros datos Ahora Están otras variables Dinámicas Hay dos tipos De variables Digamos Dinámicas Uno que es Dinámica per se Para este software Que son las distancias A una clase O sea Va a ir calculando Las distancias Por ejemplo Si nosotros Le queremos decir A áreas agrícolas Áreas urbanas A pastizales A lo que nosotros Querramos ¿Por qué? Porque la probabilidad Cambia Entonces Entre más cercana Este una área Deforestada Va a ser más probable Que se siga Deforestando En las áreas Más cercanas ¿No? Entonces Nosotros Le vamos a definir A qué clases Queremos que le vaya Actualizando Esta distancia Y eso lo vamos A ver más adelante Y lo que sigue Nada más era Para decirles Que hay dos tipos De variables ¿No? Las estáticas Las dinámicas Por ejemplo Yo le llamo Dinámicas Aunque para Este sentido Del software Podría ser Esta actualización De la temperatura Esta actualización De la población ¿No? Aunque podríamos crear Les digo El cubo raster Con las variables Para el 2050 ¿No? Entonces Podría ser Este cubo raster De variables Estáticas Que se van a actualizar Si le queremos Llamar estáticas O Nada más Sin crear El adjetivo De estático ¿No? Nada más Ponemos que Hay variables Que nosotros Vamos a estar Actualizando En el modelo Según las situaciones Que vaya corriendo Para generar La proyección La siguiente Fase El siguiente paso Es la categorización De variables Explicativas Las variables Categóricas Los mapas Que ya jalamos Que son categóricos Dinámicas Los ocupa Per se ¿No? Si yo tengo valores De marginación Del 1 al 5 Entonces Ve Que Que categoría Sea 1, 2, 3, 4, 5 De marginación Se va A dar Con más frecuencia Cuando se dé Una transición Por ejemplo De búsqueda Agricultura Sin embargo No lo puede hacer Así con las variables Continuas ¿No? Por ejemplo Altitud Y para poder hacer esto ¿Qué es lo que hace dinámica? Hace categorías Se hace rangos De mis variables Continuas Entonces Este es el segundo paso Que es la categorización De variables Y para ello Vamos a necesitar Que abran Otro Otro Aquí ¿No? Vamos a hacer Otro modelito Que son las Crear los rangos ¿No? Entonces Lo primero que ustedes Pueden hacer Es darle nombre Pueden guardarlo Donde quieran Les digo Yo en general Ocupo Paso 1 Paso 2 Ustedes Más se acomoden Yo el paso 2 Yo ya sé Que son mis rangos Entonces yo guardo Rangos ¿No? Rangos con el cubo Aquí está Y estos son los Functors Que vamos a necesitar Entonces Necesitamos Este es un Load Categórica El map Porque es mi mapa De uso y cobertura Del suelo inicial Necesito otro Categórica El map Que es mi mapa Final ¿Sí? Entonces necesito Dos Load Categórica El map Ya saben Lo escribo Y jalo dos ¿Sí? Y no solamente Jalo el functor Sino Voy a donde Están guardadas Las capas Y lo jalo ¿Sí? Y voy a necesitar Un Load Load map Y aquí voy a jalar Aquí está Mi cubo raster Es el que acabo De crear Entonces es un Load map Porque no es Categórico Entonces le voy a dar Doble clic Voy a la carpeta Y yo sé dónde Guardé el cubo Y aquí está ¿No? Y lo jalo ¿Van bien? Sí Voy a necesitar un Aquí está Calculate distance map ¿No? Entonces le escriben aquí Calculate distance map Aquí está Este es el mapa Este es el functor Que va a ir calculando Esto que les acababa yo De explicar Esto Va a ir actualizando Conforme se vayan Haciendo las iteraciones Del modelo Que tan cercano Porque no va a ser Ya la distancia De las áreas agrícolas No va a ser igual En el mapa 1 Que en el mapa En la simulación Del año 2 3 4 5 Etcétera ¿No? Entonces esto va a ir creando Una actualización Y en general Pues aquí va a ser De mi mapa final Para hacer mis simulaciones ¿No? Entonces Este calculate distance map Lo voy a unir A mi mapa final Y ahorita vamos a unir Los otros ¿No? Entonces Voy a jalar un functor Que se llama Determine Bueno Determinar los pesos Los pesos La de los rangos ¿No? Fíjense que diga aquí No coeficientes Sino rangos Entonces ponen Determinar aquí Y van a ver Que es la última opción ¿No? Lo jalan Y va a traer Otro functor Adentro Que son Un functor Para darle el nombre A las variables ¿No? O a los mapas Que voy a jalar Que en este caso Si yo creo El cubo raster Nada más son dos Si yo no creara Imagínense Tengo que hacer Todo esto Para cada mapa ¿No? Son 11 mapas Pero como es el cubo Aquí está Recuerden que para Hacer otro Le doy aquí Click Control C Control V ¿Sí? Ahora Este Déjenme acercar Acá Esto lo voy a borrar Recuerden Recuerden que Si yo le Tengo que asignar Un nombre Este es mi cubo raster Le pueden ustedes Llamar cubo raster Si así lo llamaron Pero yo sé que para mí Aquí están mis variables Estáticas ¿No? Entonces le doy Doble click Le doy el nombre Le asigno el nombre Le doy ok Voy a tener Otro functor Que se va a llamar Distancia Distance Que va a estar Relacionado Con este nuevo Functor Que ocupamos aquí Que es el que Se encarga de calcular Las distancias A los usos de suelo Que yo quiero ¿Vamos bien hasta ahí? Sí ¿Cuál es la clase En Calculate Distance Que vamos a Colocar? Esa es la cosa Por ejemplo Yo en este Si le das doble click Yo puse Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Pero por ejemplo Ustedes pondrían Poner solo Recuerden las categorías Las clases Yo acá la tengo Déjenme ver Que se me va Creo que uno Es bosque templado ¿No? Dos Es bosque caducifolio Pero en general Podrían ser nada más Cuatro Cinco Y seis Ah no Tres Cuatro Cinco Y seis Son las antrópicas ¿No? Tres Cuatro Cinco Y seis Entonces aquí me voy Quito el uno Porque tenía uno Entonces tejo tres Cuatro Cinco Y seis ¿Sí? Que son las antrópicas Y que yo sé que se va a expandir Más fácilmente el área Cerca del urbano Puede que crezca Igual los pastizales ¿No? Y igual para las agriculturas De temporal ¿Estamos? Sí Gracias Tres Cuatro Cinco Y seis Entonces Ahora Yo le puedo dejar Uno y dos Que son las naturales ¿No? Si yo estoy interesada También en ver Las áreas de regeneración ¿Sí? O sea quiero ver Qué tan Factible va a ser Que se regeneren Los bosques O las selvas Carucifolias Y entonces yo puedo poner Aquí uno y dos ¿No? También O sea eso depende De lo que ustedes quieran Ahora Recuerden que ustedes Con este rayito Tienen que unir El mapa inicial Yo lo quito aquí Por ejemplo ¿No? Y quito esta Una pregunta Perdón El último loadmap Que tiene de variable Var Y en bajo Estad Ese ¿De dónde salió? Perdón No lo vi Es tu cubo raster Ok Son todas tus variables Que creaste Ya Ya Entonces unimos Este rayito Con este Functor Y se fijan Que nos va a decir Es el mapa inicial O el final El igual es el inicial Ahora este Igual ¿No? Ya no me pregunta Porque ya solo queda Una opción ¿Sí? Ok Ahora Necesito un Functor Que me sirva Para guardar Los pesos Que son los rangos Pero Se llaman pesos Porque es el mismo Formato Entonces yo Jalo este Functor Recuerden Guardarlo Donde ustedes Sepan Que van a tener Sus rangos Y el nombre Que le quieran Asignar ¿No? Sí Y después Nada más Sumen Este functor Con El de los Pesos Que acaban De De jalar Esta es la parte Sencilla Ahí viene Lo que es más Laborioso ¿Ya está? ¿Todos van Hasta aquí? Todavía no ¿No? Sí De mi parte Sí Doctor Sí Yo ya también Bueno Entonces Para los Que van Échenle Un ojo A esto Cuando le dan Doble clic Aquí Ustedes no tienen Todo Esto es lo que Vamos a llenar ¿Ya están Todos? Recuerden Las 15 Si quieren Anotar Las 15 Transiciones Que dijimos Que íbamos A modelar Doctora ¿Dónde estaba eso? No lo encuentro ¿Podría repetirlo? Por favor ¿Qué parte? Esta ventana Última Que abrió Esta Es que no No le hemos llenado Ahí está Bien Gracias Entonces Recuerden Las 15 Que podría haber sido Nada más una Para hacerlo más fácil ¿Verdad? ¿Recuerdan Las 15 Transiciones Que quedamos? Que eran Importantes ¿Sí? Sí Ok Entonces Recuerden Es 1 a 3 1 a 4 1 a 6 Por ejemplo ¿No? Entonces Empecemos Con la 1 a 3 ¿Sí? Entonces Yo le doy aquí Voy a eliminarla Por ejemplo ¿Sí? Entonces Yo le digo Hagan de cuenta Que no tengo nada Como ustedes Entonces Le voy a poner Este signo De más Y me dice ¿Quieres añadir Transición? ¿O quieres añadir Variable? Transición Entonces Yo le pongo De 1 A 3 ¿Sí? Y ya la añaden ¿Sí? ¿Todo sí? Doctora Disculpe ¿Le podría Compartir pantalla? No sé En qué paso Gracias Listo A ver Ponle ok Ahí Ese punto A ver No Quita esta flecha Que va De S1 Quita esa flecha Déjame ver Ok Ah No Perdón Quita esta flecha Esta la de S5 8 Esa Esa Quitala Esa Sí Perdón Ajá Ahora Une ese Calculate Distance Map Con ese Que dice Distancias Usos Ajá Ahora sí El load Categorical Map Con el Determine Si ese Perdón Si era ahí Ajá Es que cree que está Inicial Ahora Genera otro Functor Este otro Alínea Que va de este De tu mapa De S5 Hacia los Hacia el functor Otra vez De determinar Los rangos Y ajá Y te falta Darle nombre A los Pesos Digo a los Rangos Perdón Es paso Dos Pero bueno Si pusiste el Cubo Paso Uno Ok Ahí vas Ahí vamos Es que nos falta Llenar todo Lo de adentro Entonces hasta ahí Vas bien Y ahí en la flecha En la En el signo De más Verde Pones Uno a Tres Ok Si jalaste Tu cubo Raster ¿Verdad? Eso no me fijé Pero supongo Que sí Ya no te escucho Si estás hablando No te escucho No No sé Los demás Perdón Mira ponle cancelar Tantito ahí Para ver tu Modelo O ponle ok Lo que sea Listo ahí vamos Ahí vamos Entonces hasta ahí Vas bien Sí Muy bien Ah muy bien Muchas gracias No Enrique Tienes que dejar de compartir Para que pueda compartir Eso Ahora Listo Entonces estábamos acá ¿No? Pusimos uno a tres Ustedes no tienen todo esto Yo le puse Añadir Ah es que le puse cancel Bueno Digamos Esta ya no la tengo ¿Sí? Le elimino Le pongo Quiero añadir Como ustedes De uno a tres Me la va a poner al final Y entonces Ustedes están Digamos Están nada más Viendo su pantalla Así ¿No? Bueno Usted no lo tiene Ahora ya Tengo este uno a tres Le voy a poner Añadir Variable ¿Sí? Porque ya tenemos La transición Ahora tenemos que jalar Nuestras variables ¿Estamos? ¿Van bien? Sí Ok Entonces ahora dice Primero podemos hacer Las del cubo raster Entonces digamos Variables estáticas ¿Sí? Ahora me va a decir Cuando le pongo Variables estáticas Aquí me despliega Todos los nombres De mis variables Las once ¿Sí? Entonces Nada más que aquí no se ve Tengo ya Distancias ANP ¿Sí? Entonces yo elijo Distancias ANP No es un mapa Categórico Este incremento Se va a definir Con cuánto es el rango Que yo quiero Que sea ¿Sí? ¿Sí? Si le digo Cada uno Pues imagínense Este mínimo Delta Y este máximo Delta Es el número De celdas Que yo tengo Dentro de ese rango Entonces lo que yo hago Aquí es ayudarme De ArcGIS O de ArtMap O de Cukis Entonces por ejemplo Vamos a ver Distancias A ANP ¿Sí? Entonces nos vamos Vamos a otro mapa Distancias De ANP No es Hasta acá Yo le doy Imagínense cuántos Los valores únicos A ver si no se traba Bueno Tengo un 1 ¿No? Con mi valor Tengo un pixel Con un valor De 37.000 Y tengo un valor Máximo De celdas De 68.049 ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí van viendo Todos eso? Sí Es mi número De pixeles Entonces esos valores De mínimo Delta Y máximo Delta Es lo que se refiere ¿No? Entonces por default Dinámica Poner 1 Y 50.000 Ustedes Pues podrían dejárselo Pero si ya tienen Ustedes esos valores Que son más Reales ¿No? Entonces lo que van a hacer Es Tomar como base Pues eso que están Viendo ustedes De cada mapa Aquí yo lo que hice Aquí está Es este ¿No? El que estábamos viendo Yo le puse Que era 68.000 El máximo Delta El mínimo Es 1 ¿No? Porque teníamos Un píxel Con esos valores Yo le puse Hazme un incremento De 1.000 ¿Sí? Porque si tengo 68.000 Pues hazme De 1.000 Porque si no Se me haría infinito Aunque después Él hace un rearreglo El software Hace un rearreglo No es que me haga 1.000 rangos ¿No? Va a depender De la estructura Eso es lo que Les iba a explicar Después Cuando hacen ¿Cómo hace La categorización De las variables Explicativas? ¿No? Aquí hago un paréntesis Ahorita seguimos Rellenando O llenando Ese punto ¿No? Entonces lo que ocupa Son los pesos de evidencia Es un método Bayesiano ¿No? Creo que después Pegué igual Esta información Otra vez Pero lo que hace Es ver Por ejemplo De estos rangos Que yo tengo Digamos De la altitud ¿No? Tenemos de 0 a 6.000 metros Sobre el nivel del mar Entonces yo tengo Puedo crear rangos Cada 100 metros Cada 200 metros Y yo lo que voy a ver O más bien Lo que Dinámica va a ver Es De mi primer rango Si yo digo De 0 a 200 metros ¿Cuántas veces Ese rango Estuvo presente En esta transición De bosque Agricultura Para decir El 100% De las veces El 80% De las veces Y lo que va a crear Es un mapa De probabilidad Entonces lo que tiene Aquí por ejemplo Es el El rango De la variable Esto va a ser El peso de evidencia El evento ¿No? El evento Que es la deforestación En este caso Podría ser la regeneración Y el rango Para ir creando Lo va a hacer De forma independiente La probabilidad De cada transición Se va a hacer De forma independiente De acuerdo Con las variables Y con sus rangos ¿Sí? Entonces Lo que hace Es intentar Respetar la estructura De los datos Que tenemos Perdón Esta es la gráfica Que les quería enseñar ¿Sí? Eh Respetar la estructura Que tienen Los datos Per se Que yo le voy a meter Entonces Ese mínimo delta Como yo les decía Son Eh Y el máximo delta Son los intervalos Mínimos de X y Y Pero que Que corresponden Al número mínimo Y el número máximo De los pixeles Que tiene Esa categoría ¿Sí? Más o menos Sí Sí Va Y el ángulo Que yo nunca le He movido El ángulo de tolerancia Se queda en 5 Porque sería Calcular la distancia Si yo tuviera Una línea recta Al ángulo De la De la curva De la distribución De los datos Entonces Si ustedes quieren Que yo no sabría Cómo ¿No? Pero matemáticamente Si ustedes Quieren ir calculando La El ángulo De diferencia Entre esta recta Supuesta Y la distribución De los datos Ustedes podrían Modificar este ángulo De tolerancia En general Lo que hacemos Es dejar el 5 Que es por default ¿No? Pero lo que sí Podemos nosotros Cambiar Es este mínimo Delta El máximo Delta Y los intervalos Que nosotros Podemos proponerle Si yo tengo valores Que van del 0 Al 100 No voy a decirle Hazme rangos Cada 100 ¿No? Entonces esto Se va llenando Lo vamos a llenar Solo una vez Afortunadamente Entonces Si es un poco tardado Yo creo que es la parte Más tardada De la creación De las más tardadas Del modelo Al menos De lo que vamos a ver En este curso Diría es la más tardada Entonces paciencia Yo les puedo Les digo Cómo se Cómo yo generé Estos números Ustedes lo pueden copiar O podemos irlos discutiendo Cada uno Pero Pero quiero que vean Que se hace así O sea Yo ya tengo Mi Mi variable Añadida Le pongo Añadir una Perdón Mi transición Le pongo Añadir una variable Y le pongo Primero Las variables Estáticas Aquí me va a desplegar Cuáles Después vamos a ver Las variables De las dinámicas Si no ven Vamos acá Y entonces Esto es lo que Hay que llenar Yo aquí le puse Mil Como vieron El mínimo Era uno Y el máximo Le puse 68 mil Y el ángulo De tolerancia Lo dejo igual Y ya nada más Le pongo Ok ¿Sí? Y le pongo Ahora Quiero añadir La siguiente Distancia a vías ¿Sí? Y voy a modificar esto ¿Sí está claro? ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Sí 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 Va Pues empecemos Entonces déjenme Voy a borrar yo esto Para no volver a generar Y nada más se hace una vez Después se copia y se pega muy fácil Pero tenemos que hacerlo de De momento Entonces Empezamos con las variables Estáticas ¿No? Tenemos Dos variables Categóricas Que son las ANPs Y que son el índice de marginación Cuando ustedes ponen el click A categórico Ya no tienen que llenar nada De esto ¿Sí? Entonces Si quieren Vamos por orden Vamos empezando para darles los valores O ustedes quieren Ir viendo en QGIS o en ArcMap ¿Qué valores? Y ustedes llenarlos ¿Qué prefieren? Yo prefiero que lo vaya haciendo así paso a pasito Y lo voy viendo y después practicarlo Entonces por ejemplo Empezamos si quieren con la BIO1 ¿Sí? Bueno recuerden primero las categóricas Entonces pongan ustedes aquí en añadir la variable Le ponen las estáticas De las estáticas se van a elegir ANPs Y le dan un tick en categóricas ¿Sí? Si se atoran dígame Lo puedo yo ir aquí haciendo otra vez Sí Listo Y luego añaden el índice de marginación Que es la otra categórica Esto al final cuando ustedes hagan su modelo Van a Es probable que regresen muchas veces a este paso ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que si no le asignaron bien ustedes el incremento Les hacen la cantidad de rangos que no se puede manejar ¿No? O al revés Yo por ejemplo armando esto para el curso me di cuenta que para el PIB Pues no Yo dije que cosa más rara ¿No? No sale nada No sale ni un rango y no sale que es importante Yo sé que es importante Porque le había puesto yo El incremento digamos de 100 Y el valor máximo era de 10 ¿No? Una cosa así Por decir algo Entonces Ustedes van a ir viendo Y ya después lo van a hacer con más rapidez Pero probablemente tendrán que ir regresando a esto Para que les quede de la forma más limpia y adecuada Sus variables Sus rangos En su modelo Entonces esto no es Que a la primera sale ¿No? Muchas veces hay que regresar e ir modificando esto Entonces bueno ya están Las dos categóricas Vamos con la primera Continua Entonces añaden bio 1 Ahí o sea van a variable estática Eligen bio 1 El incremento que yo aquí propuse es de 10 Y El delta mínimo de 9 El máximo delta de 12.000 Y les digo el ángulo de tolerancia siempre lo dejo constante ¿Van bien? Sí Pues ahí ustedes O sea yo les dejo aquí la pantalla Para no ir repitiendo ¿No? Pueden seguir ahora con bio 12 Incremento de 100 Mínimo delta de 5 Máximo delta de 900 Luego distancia ríos Las distancias en general Los incrementos son mayores Porque si no hace un montón de rangos ¿Recuerdan? Llega hasta 70.000 O cosas así o 30.000 O 68.000 ¿No? Creo que llegaba No sé No recuerdo bien Recuerden que aquí la distancia Está en metros Entonces 68.000 metros Y que me trae rangos Cada 10 o 100 metros Se me va a ser Enorme Cuando ya acabe Sí, dime Dime Estamos trabajando sobre la distancia O sobre el cubo raster Este es el cubo raster O sea variables y estáticas Porque mira Cuando ya El siguiente Son este El de distancias Y aquí vamos a hacer otra cosa Pero ahorita estamos con este Que es el cubo raster Las variables estáticas Entonces primero son añadir Las 11 variables Gracias Si es que puede prestarse Pero dentro de estas variables Las distancias ríos ¿No? Distancia vías Son dentro de las variables estáticas Las otras distancias Refieren a la distancia A los usos de suelo previos O que se van actualizando Son 11 Nada más Así que espero que no tarden tanto Si no No vamos a avanzar mucho Y yo no puedo callar Voy a callar Pasen a vender cosas Listo ¿Listo? ¿Y acabaste con las 11? Sí Vale Entonces ahora Vamos a hacer ¿Importa el orden? ¿Importa el orden en que las cargué? No Ah bueno No siempre y cuando estén todas Ahora Está Recuerdas que cuando pusieron Añadir variable Te daba la opción de distancia O la del cubo raster Ahora vamos con distancia Aquí Entonces me voy a distancia Aquí ¿Ya viste? Bueno ¿Ya vieron? Más bien Sí Ok Ahora Tienen que poner esto Que es Distance Guión bajo Tu Guión bajo 3 4 5 6 Entonces me voy Porque hay que elegir Perdón que me regrese Pues que como no me acuerdo Pues tenemos distancia Entonces escribo aquí Distance Guión bajo Tu ¿Sí? En el caso que yo quiera otra Ahí Ven Voy acá Quizás Y así nos vamos ¿Sí? Ahora los Tengo que regresar Porque no me acuerdo Los valores ¿No? Entonces para distancia A 3 Yo le puse 200 Y eso yo lo hice Igual Calcule Del primer mapa La distancia Euclidiana De la De los pastizales De Agricultura De temporal De riego Y de zona urbana Eso ustedes lo pueden hacer No más bien Lo tienen que hacer Fuera Recuerdo que alguien me preguntó Ayer Y yo no chequé Pero si hay una manera De calcular distancia En dinámica Voy a echarle un ojo Hoy Y a ver Mañana les digo Yo lo hice fuera Para obtener estos valores ¿No? Ahora Ustedes pueden poner algo Como yo les decía Más Intuitivo Y ver que sale ¿No? Ver que sale Y Y con base en eso Modificar esto Si no lo quieren hacer Por ejemplo Decir Bueno Que me lo haga cada 200 metros O a X ¿No? Aquí puse 2000 Y aquí 1000 Pero ustedes pueden jugar Con esto y ver Cómo Cuántos rangos Les sale El mínimo delta En general Le puse uno Porque siempre Al menos Tenemos un pixel De una categoría Y el máximo delta Lo dejé así Pero ustedes Les digo Pueden ir jugando Con esto Para ver que Cómo les sale Ahora Esto De distancia A A Cuatro Es Es Tres Cuatro Y seis ¿Verdad? Ah no Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Verdad? Aquí está Para que los Copien si quieren Nada más Son cuatro Entonces Es rápido ¿Listo? Sí Listo Ahora Les voy a Con que ustedes Lo hagan Para una Variable De una Transición Perdón Va a ser suficiente ¿Por qué? Yo me voy Hasta abajo Voy a borrar Otra vez Esta Porque la Modifiqué No por otra Cosa Entonces Yo le voy A poner Añadir Mi transición Que he estado Borrando La tres Y cuando Yo le pongo Añadir Transición Queda vacío Estas son cosas Que ustedes Van a poder Ir modificando Incluso Porque no Tiene que ser Igual Para cada Transición Entonces Lo que se hace Que ya es muy Fácil Es Yo selecciono Esa que ya Ustedes llenaron Que supongo Que es uno A tres Le dan Click Se pone En azul Y le ponen Este segundo Le ponen Copiar Y Dice Tú quieres Copiar De uno A cuatro A cuál Y yo le pongo De uno A tres Y en ese momento Me copia Todo lo que yo hice Entonces Es muy fácil Con que se haga Una vez Afortunadamente Ya está Me copió Todo lo que yo tenía Entonces Recuerden Las transiciones Que íbamos Nosotros A modelar Que son quince Entonces Tenemos De uno A tres Ya la hicieron Tenemos De uno a cuatro Y de uno a seis Son estas Bueno Quedó hasta abajo Uno a tres Uno a cuatro Uno a seis Me espero Para que las tengan Todas Si no les va a dar Luego error Cuando ya estén Todos ahí Me dicen O pueden ir añadiendo Dos a tres Dos a cuatro Dos a cinco Dos a seis Tres a uno Tres a dos Tres a cuatro Tres a seis Y recuerden Ir copiando Copiando Seleccionan Le ponen Aquí el de copiar Ponen la de Donde están Sus variables Es la de arriba Y a qué transición Quieren que se copien Todas sus variables ¿Sí? Sí quedó claro Sí pero Todavía Todavía falta Por organizar Algunas de las variables Del cubo Yo no sé si Si todos ya las Tengan listas ¿Necesitas ver Los valores? Sí por favor Sí Gracias Pero ojo que Cuando ustedes Hagan su modelo Todo esto va a cambiar No vayan a copiar Estos valores Porque sí dependen Mucho de sus De sus variables Yo lo único Que les recomendaría Es mantener Este el ángulo De tolerancia Constante Pero estos rangos De incremento Van a cambiar Y los mínimos Bueno El mínimo Siempre es uno Pero estos máximos Sí van a cambiar Entonces aguas Con eso Con que vayan A copiar Todo Para sus estudios Porque no No va a ser Lo mejor ¿No? ¿Nos puede mostrar Por favor Las transiciones? Sí Gracias Pero espera Ya copiaron Todos esto La dejo un rato Y ahorita veo Las transiciones Bueno Es uno Uno a tres Uno a cuatro Uno a seis Dos a tres Dos a cuatro Dos a cinco Dos a seis Tres a uno Tres a dos Tres a cuatro Tres a seis Cuatro a uno Cuatro a dos Cuatro a tres Cuatro a cinco Cuatro a seis Creo que les puse muchas Para que fuera ejercicio ¿Verdad? Cinco a uno Cinco a seis Y ya Son quince Y esas quince Las seleccionamos Lo vimos ayer ¿Recuerdan? Con esto Ver que Qué cambios Eran los más Importantes En todo nuestro Paisaje ¿No? Yo aquí estoy poniendo Para no hacer una Sobreestimación De la Deforestación También estas Cuestiones De regeneración Yo creo que se Tiene que modelar La regeneración También Pero Ustedes Vean Estos cambios De uso A mí se me hacen Interesantes Ver qué pasa De pastizal La agricultura O a urbano ¿No? Pero podrían Ustedes solo Modelar Deforestación De hecho Muchos de los Ejemplos Que hacen En Dinámica Ego Solo tienen Dos categorías Ponen Bosque No bosque ¿No? Entonces Ellos solo Modelan No les importa Qué pasa Si pasa Agricultura O a ciudad Solamente Es calcular Tazos De deforestación Y ver Tendencias ¿No? Entonces Depende Qué quieran Ustedes ¿Ya tienen Todas? ¿Te las vuelvo A repetir? ¿O las ven? Mejor las ven Los valores Si los quieren Ver Lo que necesiten Ver Díganme Solo las transiciones Creo yo Solo las transiciones Dijiste Si Pero a mí Me faltan Las transiciones Ok Ok Cuando quieran Que le baje Le bajo Aquí está Para que vean Las primeras Va hasta Cuatro a dos Ok ¡Gracias! ¿Le bajo? ¿Para que vean las últimas? Sí. Deben ser 15. Yo ni conté algo. Tengo más, ¿verdad? Tengo más. Ah, sí, debo tener más. Bueno, es que todavía aquí creo que no edito las que... Ok, bueno. Bueno, bueno. ¿Quieren pongan todas estas? No pasa nada. Luego, cuando editemos, cuando se calculan los pesos de evidencia y es cuando elegimos qué transición es. Son las que se va a correr la... Pues la matriz de transición y eso. No sé aquí cuál sería de más. Y luego copiamos las variables de la primera que creamos a todas las demás. Sí, a todas. Si se te olvida hacerlo a una, te va a marcar error. Te va a decir, no hay variables para esa transición. Yo ahorita no me animo a quitar porque después me va a dar error y no voy a saber dónde. Entonces, ahorita les dejo estas que tengo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Tengo dos más. No sé cuáles. Tengo que checar cuáles. ¿Listo? 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 Supongo que están copiando variables, ¿no? Transiciones. Sí. Al menos se los hace una vez. Al menos se los hace una vez. ¿Listo? 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 Gracias. ¿Listo? Bueno, con calma porque yo creo que la siguiente no nos va a dar. Gracias. ¿Listo? ¿Sí? Sí, ya las copié todas. Esperemos que nos saque error ahorita. No te preocupes, si se te pasó alguna te va a marcar error, no pasa nada. Ya le dan guardar, ya vean que todo está conectado, tienen donde guardar sus pesos, ¿no? Y así se debe ver, algo así, su modelo, ¿no? Lo pueden acomodar. ¿Sí? Sí. ¿Y le dan correr? Le dan correr. A mí me sacó algo, dice, dice, model script as pending issues. A mí también. Dice que si proceder de todas formas y le digo que sí, no sé si va a ejecutar. No te lo va, bueno, perdónale, pero no, no creo. O sea, cuando tiene problema. Categoría, alguna de las categorías no está conectada. A ver, vete aquí donde dice model issues, en la primera pestaña. Ajá. Ajá. Y ve qué te dice. Input por categorías with type inset must be connected to another function or have an editor. Mejor compártanos pantalla porque no tengo ni idea. Si quieres, para que veamos, a ver. Pero es que como tengo el programa instalado en computador y el otro, la reunión en el otro, no puedo compartirla. Bueno, ¿alguien sí le corrió? Sí, a mí me corrió. Sí, también me corrió. Sí. No, a mí me pasó lo mismo que hacerlo. A lo que chico. Pues, ¿tú podrías compartir la pantalla de pronto? Sí. Sí, tú no, Eli. A ver si vemos dónde está. A ver, un segundo. Un segundo. Bueno, ahí ya cuando te está marcando el functor en rojo es que algo tiene ese functor de calcular distancia. ¿No? ¿Le puedes dar doble clic? Anda. Ahí no pusiste las categorías. Puedes ponerle tres, cuatro, cinco y seis. Tres y le pones un más. Hay un tres. Bueno, donde dice value, ponle un tres. Y luego le pones el símbolo de más. Luego pones cuatro. cuatro. ¿Por qué vamos a añadir las cuatro? Cinco. No, cuarenta y cinco, no. Cinco y seis. Ajá. 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 Guardar. Pues creo que ya, ¿no? Parece ser que sí Listo Doctora, una pregunta ¿Por qué me dice transición De dos a cuatro is empty? Porque no copiaste Las variables a esa categoría Entonces si tú vas a Le das al doble clic Al punto de rangos Si te fijas, vas a tener Casi seguro, nada De variables en esa transición Ah, ya Ok, gracias ¿Listo? Nada más faltaría lo de Felipe Pero espero que haya sido lo mismo Que lo de Noelia No sé Sí, era lo mismo Pero ahorita me salió otra cosa Con las distancias Esas distancias Que nosotros pusimos Son las categorías Que hicimos Recién Una, dos Esas Esos son los números Cuando tú le pones A las categorías Tres, cuatro, cinco y seis ¿No? Estás diciéndole Calcúlame O actualiza cada vez Estas son ¿No? Tres Tres, cuatro, cinco y seis Cada vez Actualízame la distancia A los pastizales Para ganadería A la agricultura De temporal A la agricultura De riego Y a las ciudades Porque cada mapa Va creciendo Se van haciendo Paches Y entonces Tiene que ir actualizando El paisaje Digamos Entonces Esas distancias Se actualiza ¿Listo? Listo Si todos vamos Hasta aquí O hay alguien Que se quedó Ahí vamos Ok Entonces El siguiente paso Es que no nos No sé si nos dé tiempo Fíjense Calcular los pesos De evidencia Bueno Vamos a ver El siguiente paso Yo creo que es El más importante Y es calcular Los pesos De evidencia ¿No? En lugar de Del functor De De terminar Los Déjenme En la dinámica Voy a abrir Un comentario Doctora ¿Sí? No más Yo bueno Creo que aquí De manera de ejemplo Como lo estamos trabajando Pero no siempre No en todas las transiciones Van a influir Las mismas variables Me imagino ¿Verdad? Va a haber No Diferencias Y habrá que estar muy Tanto ahí En la naturaleza Del área de estudio Sí Y eso lo vas a ver Cuando salgan Los pesos De evidencia Justo Cuando tú le das Aquí a los rangos Que salieron No vas a ver Valores Per se Lo único Que vas a poder ver Es cuántos rangos Te hizo Pero no va a ver El valor estadístico ¿No? Entonces tú vas a ver Que por ejemplo En la altitud Para la altitud Te hizo todos Estos rangos ¿No? Etcétera Ya después Vas a ver ¿No doctora? Sí La pantalla Puede compartir Pequeño detalle ¿No? Ahí voy ¿Listo? Listo Sí Ok Que ustedes Si le dan doble clic Aquí a lo que le salió No van a ver La importancia estadística De cada variable En cada transición Lo único que van a ver Son los rangos Cuántos rangos Te creó dinámica ¿Sí? Entonces van a ver Distancia vía Distancias a MPs La altitud Etcétera Lo que acaban de preguntar Que 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 variable Va a importar En cada transición Sí Se ve hasta El peso de evidencia Entonces para esto Lo que necesitamos Es Estoy pensando Que Por ejemplo Ustedes pueden Tienen este modelo Lo que pueden hacer Es Guardarlo con otro nombre ¿Sí? Entonces este mismito Pónganle pesos de evidencia Para que no tengan que estar Cargando y cargando mapas Entonces le ponen Por ejemplo Vamos a ver Va a ser el de pesos de evidencia Yo voy a crear una carpeta Que es Paso 3 A Entonces voy a poner Pesos de evidencia Lo que quiera ¿No? Entonces Ustedes tenían Sus rangos Pero lo que vamos a hacer Es cambiar Unos puntos Entonces ponen Aquí Igual De terminar En lugar De De utilizar Los rangos Si se fijan En los pesos De evidencia Se va a usar El de coeficientes ¿Sí? El de coeficientes Que está Acá es el primero Entonces yo lo jalo O sea Vamos a hacer Un poco Mañosos Digamos Para no hacer Todo el modelo De nuevo Y lo único Que yo voy a hacer Es jalar Es jalar Este de variables Estáticas Acá Jalar el de distancias Acá Este ya no me sirve Porque yo iré a calcular Los rangos ¿Sí? Ahora voy a estar Desconectada De los mapas Iniciales Si se fijan Necesito el mapa Inicial Y el mapa Final También Entonces voy a unir El mapa Inicial A este Nuevo functor Que es el mapa Inicial Necesito unir El mapa Final ¿No? Eso lo hago Con el propósito De no tener Que repetir Aquí llenar Los valores Etcétera ¿Sí? Este Pesos De evidencia De rangos Ya no van a ser Ahora Los pesos De evidencia ¿Sí? Le doy el nombre Ok Voy a unir Este Con el rayo Este functor A este Ok Y lo que puedo hacer Por ejemplo Aquí yo ya voy a tener El archivo Pero puedo tener Un Si yo quiero ver La tabla Puedo decir Hazme una tabla Esto es Muy opcional Si quieren Podrían hacerlo Sí En la tabla Entonces yo le pongo Dame el reporte De los pesos De evidencia Y le pongo acá Pesos ¿Sí? En realidad Mis pesos Van a estar aquí En este De salvar pesos Es el que me interesa Pero puedo Puedo decir También Générame el CCB Ahora Yo tengo que llenar Este functor Con los Ay Ya no me puedo cambiar Pero Ah Hace mucho Ok Necesito ¿Dónde queda? Un Cargar Los rangos Que acabo de generar Necesito Cargar Los rangos Entonces me pongo Un lot Wait Voy a la carpetita Esta Voy a donde Están mis rangos Pongo Este sé que están En dos Rangos Cubo ¿Sí? Porque si no Si no tengo rangos No puedo generar Los pesos de evidencia Y le pongo Unir Y lo acomodo ¿Listo? Ese fue rápido ¿No? Sí Fue demasiado rápido Pero Sí Pero Con calma O sea Es lo Lo único Ya que vamos a hacer Hoy Entonces podemos Ya estacionarnos Aquí El tiempo Que quiera De hecho Yo Yo estaba Pensando Yo no había dado Este taller antes No sabía Estaba yo hablando Con Rubén Cuántos días Íbamos a ocupar Entonces yo no sé Si mañana acabemos Si el cuarto día Ustedes quieran Si ustedes quieren Jugar con sus datos Y ver si se atoran Y tienen algunos problemas Que lo veamos ¿No? Porque Pues al final La cuestión es que Ustedes puedan utilizar Este modelo Entonces podemos ver Que Que pase el cuarto día Yo creo que mañana Podríamos acabar O sea Ya Mañana Sería nada más La 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 correlación Edición de pesos De evidencia Y la simulación Y validación Pero Yo creo que lo más tardado Era esa cuestión De los rangos Que es muy Laborioso Estar Creando Ahora Yo aquí se los di Pues ya que copiaran Los datos ¿No? Cuando ustedes lo hacen Es más tardado Porque tienen que ir Viendo cada mapa ¿No? Ir viendo los valores Máximos Los valores mínimos Y eso sí lleva Un ratito de tiempo Y más Si tienen 20 30 variables Doctora Me perdí en esto Lo que les mencionaba El de las transiciones ¿Quieres compartir pantalla? Sí Gracias Ahí están las variables Y aquí están las transiciones Ahora Dale cerrar y correr Para que veamos ¿Qué te dicen? ¿Francel? ¿Francel? Ajá Puedes Puedes por favor A ver Dale ok Ahí ¿Puedes quitar la flecha Del mapa S1? A ver Vamos a volverlo a conectar Ok Ahora Vuelvelo a conectar No Quita el del S5 También Para ver si que estés conectando Bueno ¿Lo conecto? Sí Lo conecto a esto ¿Le doy correr? ¿Le doy correr? Ajá A ver si ustedes logran ver algo Que no esté conectado No sé qué Yo lo veo conectado Yo creo que es mejor que borre las dos líneas Y vuelva a conectar El iniciar y el final Ajá Sí Bórralas Digo A ver Probemos Quito Bueno ¿Pongo otra serie? No Este Nada más para ver que sí Pero es que no tendría que Porque aún así Aunque no incluyera todas las transiciones Uno puede decir cuáles son de su interés ¿No? Sí Le puedes dar aquí el clic donde dice El Model Issues A ver si te da más información Pero en la parte rojita No te da más información ¿Verdad? Aquí dice Input For the schedule Must be connected No sé si sea posible que uno pueda enviar el modelo Les quedó Dale Dale clic tantito al functor del medio Solo un clic Ahora ponle ese signo de admiración en rojo Dale clic ahí en el En el signo de admiración Dale doble clic otra vez a todo el Al determinar esos pesos de vida Tienes todo vacío Pues se supone que hace ratito así lo tenía todo O no sé si Creo que no se guardó Se le di cancel Hace ratito y No dejaba de darle ok Porque decía Transition is empty Cuando pasa que te dice Transition is empty Lo que tienes que hacer es seleccionar Una transición que tenga todas tus variables Le das con el segundo icono Que tiene como dos hojitas ahí Que es copiar Le das clic ahí Y te dice De qué transición a qué transición Quieres pegar todas tus variables Aunque 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 No se preocupe aquí Pues muchas gracias de todas maneras Ahorita lo vemos y si no te Si pues es que se te borró todo Pero para saber si era eso o no Es que dice que no está conectado el El esqueleto con los pesos de evidencia ¿No? Sí No entiendo ¿Por qué? Pero en teoría Yo lo que veo Que las líneas están bien conectadas Ahora sí tendrías que llenar Lo anoté en mi libreta Las transiciones Igual los Los valores Solo que lo hago Paso a paso Pero viendo Desde Artmap Los rangos Yo te mando un Un este Una copia de pantalla Para que los copies Ah ok Sí sí doctora Muchas veces No se lo agradecería Sí Bueno ¿Alguien más? O todos ya van en En los pesos A mí me parece el mismo error Que hace rato A la chica A ver Déjame verlo Ah sí Me parece ese mismo Error Se ve Sí dice que lo Que Espera A ver Deben tener una línea Que está uniendo el mapa inicial Con los rangos Sí Deben tener otra línea Otra flecha Que está uniendo el mapa final Con los rangos Debes tener otra línea Que va del mapa final Al cálculo de distancias Y ese cálculo de distancias Va al name map Que dice distancias ¿Sí? Sí Debes tener Otra flecha Que va de tu cubo raster A el name map Que está en el Entonces Ah pero hay una cosa Tú aquí ya no son tus rangos ¿No? Ya cambiaste el functor Para cambiar Para los pesos de evidencia ¿Sí? Entonces todavía eso no lo hacemos O sea No Porque aquí te falta Cargar los En un functor Que se llama Load weights Tú jálalo El de hasta abajo Jálalo Ahora Jala tus rangos Que creaste en tu paso anterior Los rangos Bueno Lo veo Cuando lo haga Después Porque ¿A dónde están? No te preocupes Te espero O sea en teoría No debe ser ningún ¿Qué rangos? Los rangos que acabas de crear En tu paso anterior Ves que hace rato Salió un archivo de ese eje En el paso anterior Ese Tú le pusiste un save weights Ese Que acabas de salvar En tu paso anterior ¿Y cómo lo coloco? Ah pues de hecho Ahí lo tienes Mira Ajá Ah Ya sé Que pudiste haber hecho No lo corriste O si lo corriste Al modelo anterior Sí ¿Sí? Porque en teoría Ahí lo tienes Es P2 Rangos Cubos De CF Ahí está Entonces ese es el que Tienes que cargar Ah Estás en P3 Ahí Tienes que irte a P2 Ajá Entonces no te lo guardo Pero en teoría Tú debes tener Tu modelo anterior Entonces puedes En esa Exacto Vete Ábrelo Exacto Lo corro Pero ahí te está Marcando un error Mira Y ahí en distancias No le pusiste 3, 4, 5 y 6 Ajá Listo Ok Ahora sí Dale correr Por eso no te lo había generado Ajá Listo Entonces eso ya está Y ahora cuando te vayas A tu paso 3 De pesos de evidencia Tienes que hacer Dos cosas Esto se guardó Supuestamente Sí Sí Entonces te vas acá Tu peso Su evidencia Tu modelo Jalas ahora sí El de ese archivo Que se acaba de generar Pero no aparece En algún lado te lo guardo Voy a ver dónde lo guardo Mientras parte Dejo de compartir Y lo que sí Es que tienes que cambiar Cuando corras Este nuevo modelo El nombre del archivo De rangos Porque si no Te lo va A sobreescribir Y te va a marcar error Porque vas a estar Jalando algo Que tienes que estar Generando Entonces Pero sí Fíjate bien Dónde vas guardando Porque Porque si te lo guardan Otro lado No lo vas a encontrar Claro Ah Ya sé Bueno Lo voy a buscar Va Listo Ok Entonces No de nada Listo Entonces Nos quedamos nosotros En que Aquí ¿Sí? No es cierto Estos en rangos Pesos de evidencia ¿Listo? Sí Si está todo bien Le dan guardar Y le dan correr Esperando que no le salga error ¿Listo? O a muchos les dio error Está corriendo Ok Y lo que van a ver Ustedes En este Bueno En el archivo Este CSV Es la transición De De la variable A qué De qué clase A qué clase Por ejemplo Aquí de agrícola De bosque templado A pastizal Está esta variable Los rangos Y el peso de evidencia Algo que a mí me gusta Pero que no lo guarda Lamentablemente Cuando ustedes vayan aquí A message log Se van para abajo Y eso sí les toca Igual copiar y pegar En un txt Miren Ya vieron que aquí les da Si es significativo o no Entonces Lo que pueden hacer Es copiar Copiar y pegar La verdad yo debí Bueno déjenme hacerlo Más fácil Borro todo esto Y le vuelvo a dar correr Le vuelvo a dar correr Para que me lo copie aquí Este Yo no tenga que estar copiando Todos los mensajes De todas las cosas Que he corrido Esperando que no tarde tanto Y entonces Cuando yo Hago eso Al final lo que voy a tener Es esto Copio Entonces yo ya tengo La transición De uno a tres Tengo la variable Que son Las ANPs Sí Entonces tengo Las posibles Transiciones Donde se Se puede dar De uno a tres Tengo que fueron Sesenta y seis mil Quinientos noventa y seis Celdas En cuántas de esas celdas Realmente se dio la transición De bosque a pastizal Pues veo que En cinco mil Trescientas sesenta y nueve De esas cinco mil Trescientas sesenta y nueve Yo tenía áreas naturales Protegidas en tres mil Setecientos noventa y cinco Y no área protegida En mil quinientos Seventa y cuatro Entonces él calcula El software calcula El coeficiente de peso De evidencia Y te dice Si es significativo O no Y qué rango ¿No? Como veíamos Y esto era lo que me preguntaban La Una variable puede ser Significativa Y muy significativa Para una transición Y puede no tener importancia Para otra ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ir viendo De esta forma Aquí te dice Si es No O no significativo Y la otra forma Que lo hace Esto yo lo saqué Nada más aquí Copiando y pegando ¿Sí? Le pueden dar aquí Con este segundo ícono Copiar todo Abren un TXT Cualquiera Y le dan pegar ¿No? Y no se pegó Porque no lo copiaron ¿Bien? Aquí Si ustedes quieren tener Ese archivo Y después lo pueden abrir Si quieren En Excel O en Una hoja de cálculo Y ustedes podrían Después calcular Qué porcentaje De todos los cambios Se dieron en el primer rango O no Eso ya lo hacen ustedes Si quieren ¿No? Y la otra forma Es Bueno Está el CSV Que no Les digo No me da Esa significancia Pero me da Los valores Del peso De evidencia ¿Sí? Y la otra Que es con la que Trabaja dinámica Para las simulaciones Este archivo Punto DCF Y aquí se pueden ver Los rangos Y la importancia De una forma gráfica Entonces vemos La transición Mañana vamos a ver Esto otra vez Entonces nada más Es ahorita Rapidísimo Para que Si quieren Le echen un ojo Y se diviertan Por ejemplo La distancia A un uso de suelo Que está en la misma transición No va a ser significativo Entonces esto se va a eliminar Vamos a ir editando Los pesos de evidencia Pero solo es para que vean Por ejemplo ¿No? Como hay unas variables Que realmente se ven Por ejemplo esta ¿No? Con una tendencia Hacia arriba O sea Si tenemos aquí Distancias ANP Vemos Y aquí tenemos El valor No solo Que entre más cercano A una ANP Hay menos Deforestación Hacia los pastizales Para ganadería Es decir Si hay un signo negativo Es que se repele Digamos La transición Y si es más cercano A menos uno Pues sería Que es Está siendo muy efectiva Esa área natural Protegida Y entre más lejos Estemos de esta ANP Pues se favorece Esa transición ¿No? Entonces vemos Que es una cuestión Ahí Que se ve bonita No todas las variables No todas las variables Se ven así De bonitas ¿No? Que hay una relación Directa entre la importancia De una Por ejemplo Una variable A una transición Yo creo Yo creo que ya Ahí nos quedamos No sé si Si hay alguna duda Mañana vamos a ver Esto otra vez Vamos a correr Los pesos de evidencia Para aquellos Que se quedaron Atorados Y Veríamos La edición Cálculo De correlación La validación Yo en Dinámica Es muy rápida Hay otras formas De validar Los mapas Con archivos Que se pueden bajar O incluso en ArcMap O en QPIS ¿No? Que ustedes tal vez Ya sepan Mucho más que yo Y la simulación No sé si hay algún comentario Porque Porque ya me fui rapidísimo Pero la cuestión Era nada más que Echarle un ojo A lo que sale Por si Tienen la duda O curiosidad No sé si quieran decir algo Pero mañana Lo retomamos de nuevo Doctor Dime ¿Pueden que puedan subir Este video? Es que tuve varios problemas Hoy Con internet Y si me perdí En varias ocasiones Entonces Eso yo no No sé Ay Rubén Yo no tengo Las grabaciones De los De los Videos No sé si Bueno como tal Por ese problema De internet Como que sí Me pasé un buen Y sí me gustaría Como estar Al corriente No sé si Y aparte Como en este video A ver si era Como más Talacha Sí Digo yo no tengo Un problema Pero yo no los tengo No sé Rubén Si ande por ahí Este Sí Los videos Las grabaciones Se van a subir Posteriormente Y les vamos a mandar El link Para que los consulten Pero tú sabes Abril Si lo suben hoy No Lo voy a tratar De subir hoy Sin editar Pero pues todo Depende De la carrera de trabajo Que tenemos En realidad Es que sí estaría bien Bueno aunque sea Esta sesión Porque sí es Como más Este Como digo La talacha Si tienes Duda Octavio También mañana Preguntas Y Pues sí La cuestión es Lo ideal es que no Una pregunta No sabría Más bien en qué Preguntar Porque me perdí Me sacó de varias veces De la sesión Entonces Sí me perdí De algunas cosas Que no No sabría Como Yo tengo una pregunta Sí Esos pesos Que son negativos Qué tanto Es bueno Dejarlos O no dejarlos Es que yo había leído Que se podían quitar Y que solo dejar Los que tenían Los que no eran negativos Mayores No Es súper importante Dejarlos He hecho Los que están Más cercanos A cero Son los que No No tienen importancia Estadística No O sea No te explican mucho Sin embargo Si tienes tú Un valor Grande Digamos Cercano a uno O mayor a uno Y tiene un valor Negativo Es súper importante Te está diciendo Cuando tú tengas Esa variable No Casi Nunca se va a dar Esta transición No Es poco probable Entonces Es muy importante Si tú los quitaras Entonces le estarías Diciendo al modelo Aunque ahí no se haya dado Ahora Dale una probabilidad De que sí se dé ¿No? Sí Gracias Mariana Voy a explicar Muy brevemente O sea En general Es eso Valores cercanos Y mayores a uno Son muy importantes Cuando son positivos Es que La La variable Cuando está presente Esa variable Es muy probable Que la transición Se dé Cuando los valores Son negativos Es lo contrario ¿No? Y No se dé La transición Vale Y mañana Usamos Fragstat Mañana Yo creo que Si usamos Fragstat Si nos da tiempo Si no se atoran Mucho Yo creo que sí Lo de Fragstat Es súper simple O sea Realmente Es que lo instalen Necesitan Ustedes Un mapa De cambios No sé Que tanto Sepan hacer Ustedes Un mapa De cambios Para que Lo hagamos Mañana En ArcMap O en Cookies Pero al final Es multiplicar Dos mapas Dos mapas Entonces Lo podemos Hacer Mañana O ya En dado caso Yo les mando Mañana Ahora mismo Si Quieren El mapa Y ya después Ven ustedes Como se hace Pero es muy fácil